entonces jóvenes una vez yo tengo mi tabla, ustedes ya tienen su dato, terminan de rellenar la tabla, ya, van a ver de que este porcentaje nunca va a llegar a cero al menos que sea una arena que no tenga nada de limo o arcilla en ese caso nomás pero es complicado no siempre se pilla eso, al menos que vayamos, que se yo una vez me tocó hacer un SPT por allá, por, que se llama esta zona, la guardia y nos tocó un suelo verde verde, la arena era verde ¿no? después de lavarla había una arena así bien cristalina, lavaditas era la misma porque el suelo era cerca del río así que en ese caso así el porcentaje que pasa llegó a cero y las arcillas eran verdes, medio raro en una parte había arcilla, en otra no ¿ya? entonces una vez termino yo necesito esto de acá la abertura delta mi y el porcentaje que pasa ¿sí? esos son los datos que yo necesito entonces con esos datos vamos a hacer nuestra curva ¿ya? entonces voy a sacar un recorte a ver de acá ¿ya? voy a mi herramienta recorte y voy a recortar todo esto ¿sí? ahí lo tenemos volvemos acá y vuelvo aquí miren no sé si pueden apreciarla la imagen ¿ya? ¿pero qué me quiere decir esto? me dice lo siguiente compañeras y compañeros quiere decir de que la granulometría va a estar en función a la abertura ¿dónde está la parte donde me dice abertura? esto de acá no marca ¿no? a ver voy a ver este otro lápiz aquí esto de acá ¿ya? y al porcentaje que pasa entonces donde yo tengo el porcentaje 100 tengo una abertura de 4.75 entonces miren aquí tengo el 100% este punto y este punto me baja hasta acá que es el 4.75 ¿por qué es 4.75? si yo cuento de esta forma miren este va a ser 10 esta raya es la 9 esta es la 8 esta es la 7 esta es la 6 esta es la 5 y esta es la 4 entre 5 y 4 se encuentra esta línea de aquí que estoy marcando con lila miren la puntita ahí está la puntita ahí está 4.75 ¿sí? siguiente punto 9 99.485 a una abertura de 1.19 entonces yo lanzo aquí mi curva ¿ya? 99.485 aquí casi 100 pum y de esa abajo por acá ahí entonces vamos con el conteo nuevamente este este es 4 5 a ver 10 9 8 7 6 5 4 este es 3 este es 2 este es 1 ¿sí? entonces esto es 1.19 creo que aquí le he pelado el valor no era 1.19 era 1.91 ¿no es? y como este es 2 este sería 1.91 ¿ya? error de dedo vamos al siguiente voy a hacerlo con verde me dice 97.784 entonces de aquí 97 debajo del 98 y de aquí me lanza la curva por acá entonces ese 97 va a estar prácticamente con 0.42 entonces miren aquí es 1 y aquí es 0.1 entonces esta va a ser 0.2 esta va a ser 0.3 esta va a ser 0.4 esta va a ser 0.5 entre 0.5 y 0.4 está esta flecha verde que es 0.42 y así o sea la distribución es prácticamente una escala ¿vuedo borrar? voy a borrar esto una escala natural con una escala semi pero una escala logarítmica por eso se dice que la gráfica es semi logarítmica porque una escala está en natural y la otra escala inferior está en logaritmo ¿sí? y con esos puntos se va graficando la curva ahora pregunto hasta ahí ¿se entendió cómo se van posicionando las cosas? sí ¿sí? sí, está bien entonces esta escala de acá ustedes van a buscar unos videos yo les voy a mandar uno también de internet ¿cómo se hace esta planilla en Excel? porque si queremos hacerla a mano se puede ¿sí o no en Tiberos? ¿pudimos hacerla a mano no es la otra vez? sí se puede hacer pero es un poco pues moroso y claro es bonito cuando vos lo puedes hacer a mano el problema es que el tiempo no me da ahorita para enseñarles a mano les puedo mandar el video por si quieren hacerlo ya la tengo la clase entonces vamos con la interpretación de la curva el material bien clasificado es aquel que de todas sus dimensiones los granos están igualmente representados ¿no? y el material mal clasificado es aquel en el cual predomina uno o varios diámetros ¿ya? el coeficiente de uniformidad el coeficiente de curvatura la clasificación decimal de Attenberg aplica para suelos gruesos entonces con estos coeficientes yo puedo determinar si mi suelo está bien graduado o está mal graduado eso es lo que vimos en clase ¿no? y aquí están los cálculos uno por uno que no me interesa porque ya les expliqué cómo salen y siempre en su conclusión de su ensayo tienen que colocar esto ver los objetivos y decir ¿se cumplieron los objetivos? ¿ya? y ¿cuál es la respuesta de todo el ensayo? el resultado ¿no? en las conclusiones en la observación en mi caso digamos no pudimos realizar este ensayo porque yo estaba pues pasando laboratorio de suelo virtual pero se puede perdón en este caso vamos a colocar las observaciones por ejemplo la observación con el grupo del viernes era de que no teníamos ¿qué? cepillo ¿sí o no? sí y con lo del jueves ¿cuál fue nuestra observación? también porque ganamos muestras el porcentaje salió mayor al 2% o sea empezamos con 81 punto algo punto 08 creo que era y terminamos con 81 punto ¿cuánto era? punto 10 algo así entonces en el otro grupo más bien ganamos muestras ¿por qué? porque no limpiamos los tamices antes de usarlo entonces la tamice estaba sucio y se nos incrementó el material entonces esas observaciones tienen que colocar cada uno ¿no? respecto a su laboratorio y al final colocarme la tabla que es esta de aquí entre la abertura y el porcentaje que pasa ¿ya? bien ahora vamos a hacer los suculentos ejercicios ¿ya? entonces para los ejercicios voy a este ya lo tengo hecho vamos a hacer otro esta es la granulometría su parte etcétera etcétera este es el coeficiente de uniformidad y coeficiente de curvatura vamos a hacer el que sigue esto no lo enseña el INGE esto lo habla pero es bueno que ustedes sepan lo voy a enseñar yo coeficiente de uniformidad coeficiente de curvatura el suelo era mal graduado vamos con este dado los siguientes datos completar la tabla granulométrica y determinar el coeficiente de uniformidad y el coeficiente de curvatura ¿sí? ahora vamos a ver si tengo peso inicial el peso inicial es 500 gramos ¿ok? el peso perdido va a ser la sumatoria de 500 o sea los 500 gramos menos toda la sumatoria total entonces venimos aquí ¿ya? donde está anotar texto ¿ya? ¿qué es lo primero que hacemos jóvenes? voy por la calcu aquí está la calcu ¿quién sabe? copiar el peso retenido acumulado en el primer cuadro en el peso retenido de cada tamiz ya tengo que rellenar todo ese cuadrante donde dice peso retenido de cada tamiz entonces él dice voy a copiar este el 473.1 474.3 lo copio la calculadora 474.3 y lo resto con el de arriba ¿no? con este de aquí eso me va a quedar 473.2 epale no guardo a ver el que me gana en la calculadora edita la respuesta 1.1 ¿sí? entonces vamos insertando acá 1.1 perdón este va aquí ¿no? ya el que sigue 473.2 menos 464.7 8.5 ¿correcto? sí el que sigue ¿cuánto? 107 107 107 107 107 ¿clava uno? sí ya el que sigue 357 357.7 menos 252.3 105 4 105 4 4 ya vamos al que sigue vamos más rápido muchachos estamos lentos 132 132 ¿cuánto es este? ¿cuánto es este? 75.6 ¿cuánto es este otro? ¿cuánto es este otro? 120 menos 44.6 44.6 menos 9.1 35.5 ¿cuánto? 35.5 ¿ya? 35.5 menos 9.1 ah no no pues este es 9.1 no más ya ¿no? 9.1 y ahí acabo S es igual a este y 9.1 más 35.5 me da 44.6 44.6 más 75.6 me da 120.2 120 más 132 me da 252 252 más 105 357 y así se va armando esa curva ¿ya? bueno lo voy a dejar ahí para que sea bonito vamos con la siguiente casilla el peso retenido en cada tamiz ¿ya? entonces el porcentaje retenido en cada tamiz ¿se acuerdan cómo era la ecuación? el peso el peso retenido en cada tamiz por cien dividido entre el peso total ahora antes de hacer eso yo tengo que verificar ¿ya? verificar ¿qué cosa? si llega al 2% ¿sí? es lo primero que tengo que hacer entonces para verificar si mi suelo llega al 2% de pérdida ¿entonces qué hago? 500 gramos ¿es qué cosa? el 100% ¿ya? 100% y aquí el final es 474 por si acaso este es 474 474 0.3 ¿qué porcentaje? a esa equi ¿cuánto de valor me corresponde? 94,86 474.3 por cien dividido entre 500 ya me da 94.86 ahora ese 94 ya yo lo tengo que restar con el 100% entonces 100 menos angs me da 5.14 ¿puedo yo realizar la radonometría? no no se rechaza el ensayo se repite por la demasiada cantidad de pérdida de material ¿se entendió? ¿es la pérdida total del 2% o solamente la pérdida por por errores por pérdida de tamices por ejemplo a la hora del lavado también se pierde material este descontado en el 2% ya mira te explico cuando vos lavas el suelo después lo secas y después lo pesas ¿no ves? ¿hasta ahí vamos bien? claro ahora ese material yo lo voy a tamizar y todo ya entonces la pérdida que se toma en cuenta ya es de eso aquí está mira acá la pérdida es del 2% es del material lavado ¿ya? ¿cuál es el material lavado? es 13.86 eso es lo que lavé y después el tamizado me quedó 13.61 entonces ahí esa pérdida es del 2% ¿sí? sí quedó claro ahora claro que no especificé bien aquí eso ¿no? aquí no puse cuánto es el material lavado etcétera etcétera pero estoy asumiendo que 500 gramos es el material total y que la pérdida es este después de la granulometría ese porcentaje ¿ya? en todo caso nosotros podemos seguir resolviendo el ejercicio como les indiqué el problema más grande que me traen en examen es que se olvidan calcular el 2% y hay veces que yo le pongo una súper tabla y no calculan el 2% terminan la granulometría y yo le digo joven esto está mal y me dicen ¿por qué? yo le digo porque el material tiene una pérdida del 14% en tamice y entonces entonces esas son mis trampitas que yo pongo en examen por ejemplo ¿ya? ahora este coeficiente de uniformidad y curvatura les voy a explicar ¿ya? o sea la trampa acá era ver si se daban cuenta del porcentaje antes de rellenar toda la tabla ¿sí? entonces cuando yo realizo un ejercicio como este ya tengo mi tabla tengo la masa retenida tengo todo y hago mi curva granulométrica ¿qué es lo que tengo que buscar? una vez tengo la curva tengo que buscar estos valores voy al 60% intercepto choco con la curva abajo acá este diámetro va a ser mi de 60 voy al 30% lanzo mi cota choca con la curva abajo este de aquí va a ser mi de 30 voy al 10% este valor choca con la curva que aquí debería continuar ¿no? que no sé por qué no se me graficó bajo aquí y ese va a ser mi de 10 ¿ya? ahora yo les pregunto ¿cómo puedo encontrar exactamente el 60 el 30 y el 10% si en el porcentaje que tengo aquí no hay 60 no hay 30 y no hay 10 sino que tengo los límites superiores e inferiores ¿qué puedo hacer yo? interpolar sí podríamos interpolar pero la interpolación se da siempre y cuando las rectas sean planas entonces aquí debería ser plano 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 pero yo les pregunto ¿es plana esa curva? no esta curva es elíptica o sea es una curva netamente no es como en la granulometría de gravas y arena yo interpolo cuando yo tengo una recta en sí ¿ya? pero esta es medio curva entonces tengo que hacer una regresión lineal porque perdón yo tengo que hacer una interpolación con esta escala estoy en una escala logarítmica ¿no? esto es de logaritmo y esta es una escala natural entonces no puedo hacer una interpolación a la primera porque son diferentes escalas las que está graficada la curva lo que yo debería hacer es lo siguiente ¿ya? tengo que aplicar la ecuación de la recta pero esta ecuación de la recta se tiene que caracterizar por lo siguiente ¿ya? para determinar el coeficiente de uniformidad y el coeficiente de curvatura yo necesito el de 30 el de 60 y el de 10 ¿no? de 30 de 60 de 10 de 60 de 10 entonces ¿cómo encuentro el diámetro 60 el diámetro 30 y el diámetro 10 yo ocupo esta ecuación pero como la curva no es lineal sino semicurva o sea semilogarítmica yo le aplico logaritmo a uno de los lados una va a estar en escala natural la otra va a estar en escala logarítmica ¿ya? con esa ecuación yo voy a encontrar mi diámetro porque no sé exactamente dónde está el diámetro ¿no? entonces miro quiero calcular el diámetro 60 que es este de aquí el primero ¿ya? entonces ¿cómo lo hago? me voy aquí a las mallas y busco entre donde se encuentra el valor de 60 60 se encuentra entre 61 y 41 ¿si o no? entonces como está entre esos valores yo voy a tomar esos valores a este valor del diámetro le voy a llamar x ¿ya? y a este valor del porcentaje retenido le voy a llamar y una vez tengo esos valores ¿si? yo directamente voy a hacer un cambio de variable al diámetro lo voy a asignar la escala natural x y al y le voy a asignar la escala logarítmica ¿ya? entonces de esta ecuación de la recta yo voy a usar esta ecuación con el logaritmo añadido el cambio de variable en x miren esto es sencillo aquí voy a llamar a este voy a colocar negro x 1 y a este otro x 2 ¿se entiende? ahora en el porcentaje retenido yo voy a llamar a este y 1 y a este voy a llamar y 2 o sea asigno el valor de x y asigno el valor de y una vez asigno los valores yo sé lo siguiente yo sé de que entre x 1 y x 2 va a estar ¿qué cosa? aquí se los voy a escribir x 1 x 2 o sea x 1 es en este caso el diámetro 0.425 x 2 es el diámetro 0.25 entre x 1 y x 2 está el diámetro 60 que no sé cuánto es ese valor no sé cuánto eso es lo que quiero hallar esa es mi incógnita en cambio en el y en el y 1 tengo 61.4 en el y 2 tengo el valor de 41.6 ya y yo quiero encontrar el el diámetro 60 se encuentra cuando yo encuentro el 60% este es mi variable y cuando y es 60% cabalito cuando y es 60% cuánto va a ser mi diámetro de 60 ese diámetro de 60 se va a llamar x ahora sí con eso miren aquí voy a miren el puntero el puntero me dice x 1 0 425 425 x de 60 x de 60 x 2 0 25 0 25 y 1 61.4 61.4 y 60% 60% y y 2 41.6 entonces con esos variables lo único que hago es reemplazar hasta ahí se entendió cómo cómo distribuye este x 1 y 1 se entendió eso sí ya entonces lo único que hago es reemplazar miren voy a reemplazar aquí donde me dice y yo coloqué 60% ahí está 60 donde dice y 1 yo coloqué 61.4 aquí está 61.4 entonces aquí me dice y 1 menos y 2 entonces y 1 es 61.4 que está aquí menos y 2 que es 41.6 todo eso va a ser igual al logaritmo 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 de x ya x es lo que no sé cuánto x es de 60 no sé cuánto vale esa es mi incógnita ya menos 0.425 este 0.425 es x1 ese x1 es hasta acá 0.425 y x1 menos x2 me dice entonces 0.425 menos 0.25 y ahí tengo mi ecuación entonces ustedes pueden colocar esa ecuación en su calco ya voy a borrar todo esto entonces es facilito coloco aquí 60 menos 61.4 todo eso va a estar dividido entre 61.4 menos 41.6 todo eso alfa igual al logaritmo ya paréntesis de x entonces shift x menos 0.425 dividido entre 0.425 menos 0.25 todo eso cierro la ecuación y le doy shift solve igual entonces me dice que el valor de x es 0.5737 vamos a ver 0.5737 0.68 ese es el valor ¿les salió a ustedes lo mismo? ¿o no lo hicieron? bueno creo que no lo hicieron solo me están atendiendo está bien igual está la grabación lo van a poder ver después con calma entonces una vez hagan eso usamos la ecuación solo y calculamos x y yo sé que x es igual al diámetro 60 entonces ya encontré este diámetro 60 sencillo una vez termino el diámetro 60 quiero guardar ese diámetro 60 en memoria y hago lo mismo para el diámetro 30 ya tengo el diámetro 60 para el diámetro 30 elijo ya entre donde se encuentre 30 30 se va a encontrar entre 41.6 y 20.35 y sigo los pasos tal cual voy introduciendo la ecuación y ya el de 30 me salió 0.2784 ahí está mi de 30 hago lo mismo para el de 10 realizo todos los mismos cálculos y encuentro y encuentro el diámetro 10 que es 0.16 y 27 una vez tengo esos diámetros tengo todos los resultados me voy a la ecuación tengo D60 D30 y D10 lo voy a insertar en esta ecuación de aquí ¿sí? el coeficiente de curvatura es igual a D30 al cuadrado D30 al cuadrado sería 0.2784 elevado al cuadrado dividido entre D60 que es 0.57 aquí está y multiplicado por D10 que D10 es 0.16 y el coeficiente de uniformidad es D60 entre D10 entonces 0.57 entre 0.16 una vez introduzco esos valores a la ecuación que tienen ahí calculamos que el coeficiente de uniformidad y el coeficiente de curvatura son estos dos ¿ya? terminando con eso veo lo siguiente conclusiones si según los datos del coeficiente de curvatura y uniformidad yo voy a ver de que el coeficiente de uniformidad y el coeficiente de curvatura es mayor a 3 el de uniformidad y es menor a 1 miren aquí 3.52 coeficiente de uniformidad mayor a 4 no no me cumple aquí ¿ya? me fijo acá 0.83 ¿será que está entre 1 y 3? tampoco no me cumple en este entonces no es un suelo gravoso o grueso bien grabado no es ese suelo ahora introduzco acá 0.83 lo introduzco aquí tampoco me cumple y 3.52 tampoco me cumple entonces son suelos que están mal grabados de entrada no están bien graduados están mal grabados ¿ya? entonces eso es lo que me indica esta parte y en la conclusión llego a entender de que el suelo está mal grabado ¿ya? no tiene una buena graduación para poder realizar sus ensayos ¿sí? es así como se realizan esos cálculos esta diapositiva me costó un mundo hacerla pero se las voy a pasar ¿ya? para que ustedes puedan chequearlo con calma los cálculos y todo ¿sí? ¿están todos resueltos? hay varios ejercicios resueltos aquí están toditos ¿ya? esto dudo que le pregunte normalmente el ingeniero quiere que uno agarre y use esta gráfica digamos ¿no? que encuentre el D60 el D30 y el D10 así al ojo ¿ya? él eso es lo que quiere el ingeniero que agarren al ojo y con su regla y aquí estén contando las rayitas de la escala de la escala semilogarítmica y con eso encuentren el valor pero este el ingeniero Amelunje quería que uno lo calcule de esta forma también cuando yo llevé era su auxiliar de suelo va de materiales él quería que lo haga con estas ecuaciones con estas ecuaciones es como se hace en la universidad de San Simón el libro de mecánica de suelos allá es así y así también resuelven los ejercicios en la EMI así que si ustedes quieren hacerse unos pesos para los de la EMI repasen este tipo de ejercicios o estos cálculos de coeficiente de uniformidad curvatura de 60 de 30 de 10 y con eso ustedes hacen la plata yo una vez me hice como unos 300 pesos por resolver ejercicios de clasificación de suelos ¿ya? entonces eso en lo que respecta a esta parte de aquí de granulometría ¿se entendió? ¿tienen alguna duda? con que me hayan entendido esto estamos bien porque esta parte de acá no es tan necesaria con el ingeniero en su examen o sea el ingeniero no les exige hacer estos cálculos ustedes con que hagan la granulometría está bien pero esto ya es algo adicional que yo les estoy enseñando ¿sí? bien ¿tienen alguna duda? ya no vamos a volver a conectar ¿sí? voy a finalizar gracias por ver el video